Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Aunque aún seguimos con el parón futbolístico, el Barcelona sigue trabajando al tajo en los fichajes de la próxima campaña y sobre todo para retener a Messi haciéndole un equipo altamente competitivo para ganarlo todo. Pues atención a esta pedazo de noticia de última hora. Según fuentes cercanas al club, Messi ya tiene uno de los cracks que ha pedido. Se trata de nada más y nada menos que del killer argentino de 22 años que juega en el Inter de Milán, Lautaro Martínez. El fichaje está prácticamente hecho y el jugador ya ha dado el sí al Barça. Y el club laugrana abaratará su cláusula de 111 millones de euros con el hasta ahora jugador del Barcelona, el chileno Arturo Vidal. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.